Esta semana fue de dominio público que algunos funcionarios del gobierno de Iscali ya se están dando a notar y no precisamente por los resultados que estén dando, sino por la actitud con la que llegaron y los tratos que se dice están dando a los empleados, como el caso de la subdirectora de programas sociales de quien las quejas ya habrían llegado hasta los oídos de la mismísima habitante del cuarto piso por los supuestos malos modos y amenazas al personal de su área. Es que para sorpresa de propios y extraños en el dominio público, esta área fundamental del gobierno se la dieron nada más y nada menos a quien fuera la candidata del PT a diputada en las pasadas elecciones, Lorena López, quien se sumó a este partido luego de renunciar al PRI, desde donde ocupó un espacio como regidora en la era de Víctor Estrada. Se dice por los fuertes lazos que la relacionan con Liconsa, mismos que la podrían haber llevado a esta nueva posición, pues de otra manera no se entendería su vínculo con el actual gobierno. Lo cierto es que al parecer esta designación le estaría costando caro a la recién estrenada habitante del cuarto piso, pues a menos de un mes de gestión ya le está generando malestar y un conflicto interno, que seguramente no parará con meros despidos del personal. Además de que, se dice, ya comienza a manejarse sola en eso de la conformación de padrones de beneficiarios para los futuros programas a implementar. Y ante todo este conflicto, la misma Lorena salió a exponer en el dominio público que el problema de raíz es que la gente no está acostumbrada a trabajar y lo que ella pretende es conformar un equipo comprometido y de resultados. Y aunque sus argumentos podrían ser válidos, sin lugar a dudas hay forma para hacerlo, incluso promoviendo la profesionalización del personal más allá de demeditarlo. Lo que es cierto es que ahora estará más en la lupa para que demuestre con hechos sus dichos. Y los que están aplicando aquel dicho que reza el miedo no anda en burro son las autoridades de Iscali, pues después de hacer del dominio público la amenaza de los empresarios del Parque Industrial de Xala que llamaban a través de mantas a no pagar impuestos municipales ante la falta de atención y deterioro en la zona, pusieron sus barbas a remojar y mandaron a las cuadrillas para realizar trabajos de mejora de la imagen urbana con labores de poda, limpieza, alumbrado público, desasolve y hasta cómo mejorar la seguridad. Además de que anunciaron que se realizarán mesas de trabajo con los empresarios del municipio a fin de darle solución a sus peticiones específicas. No cabe duda que las cuestiones de la recaudación sí que cuentan. Y como cada tres años al término de las administraciones no puede faltar que comiencen a relucir en el dominio público algunos trapitos sucios de los exfuncionarios como trascendió con el secretario del ayuntamiento saliente de quien se dice contraviniendo los principios de su partido Morena se puso espléndido y autorizó bonos de productividad para varios trabajadores de esta área por sus años de servicio. ¿Será que pensó en compensar su liquidación por si eran despedidos? Es una posibilidad, ¿no lo creen? Yo soy Liliana González, nos vemos en el próximo Dominio Público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!